Te traigo un excelente juego para tu dispositivo, vamos con la intro y comenzamos Hola que tal chicos y chicas de Youtube, como estan? Estamos aqui con un nuevo video y te traigo este juego que se llama Last Day on Earth Este juego que es basicamente de supervivencia que muchos suscriptores me han pedido que les traiga Y bueno aqui tenemos la review o la revisión de este juego que practicamente al iniciarlo comenzamos asi como aparece en la pantalla Tenemos que hurgar en esa camioneta vieja y ir poco a poco adquiriendo o consiguiendo objetos Ya sea para sobrevivir, para construir nuestras propias herramientas incluyendo pues nuestra casa donde vamos a estar ahí Vamos a necesitar algunas herramientas adicionales como es un pico, una hacha, las cuales tendremos que aprender a construirlas Ya que llegamos ahí a ese mundo pos apocaliptico sin nada Entonces poco a poco pues tendremos que armarnos de armas, de herramientas para poder construir Tendremos que construir una parcela en nuestra casa, un lugar donde poder tomar agua Ya que este muñequito pues si no bebe agua pues va a morir asi de simple y perdemos el juego Y tambien pues luchar contra las hordas de zombies Aqui como podemos ver tenemos todos los planos para poder hacer todas las herramientas maquinaria Que poco a poco conforme vayamos avanzando en este juego vamos a ir aprendiendo a construirla Lo primero que te sugiero que hagas es construir este huerto para que puedas tener un modo sustentable para alimentarte Asi como una pequeña casa como en este caso comencé a construirla Y poco a poco irla ampliando a modo de que pues cuando lleguen los zombies puedas tener forma de luchar O escapar de ellos Este juego es basicamente de eso, de estrategia, de supervivencia Donde comienzas desde cero y tu solito pues vas a ir consiguiendo tus propias herramientas Si te gusto este juego pues que esperas descargatelo Cuentame como te va, como inicias este juego Es compatible con la mayoria de los dispositivos Y si te gusta este video y esta aplicacion o este juego mejor dicho Dale un buen like a este video por el contenido que te estoy trayendo en esta ocasión No estas suscrito pues que esperas amigo Suscribete a mi canal y hagamos mas grande esta comunidad Espero que tengas un excelente dia, tarde o noche según sea el caso Y nos estaremos viendo en el proximo video Chao